Si has preguntado cómo puedes darle un impulso natural a tus defensas ahora que vienen los fríos, seguro que en cuanto empieza a cambiar la temperatura, en cuanto empezamos a notar que el frío sube, empiezas también a preguntarte cómo puedes fortalecer de manera natural tu sistema inmunitario. Bueno, si esto es así, el episodio de hoy te va a encantar porque vamos a hablar justo de esto, de cómo podemos cuidar nuestro sistema inmune con la ayuda de la naturaleza. Y es que hoy juntas descubriremos tres plantas, tres plantas maravillosas que nos pueden ayudar, pueden ser como aliadas en esta temporada. Y estas tres plantas, ¿cuáles son? El tomillo, el jengibre y la equinacea. Venga, comencemos por el tomillo, que yo creo que de las tres es mi favorita. Y bueno, para ello vamos a embarcarnos en una fascinante historia, en un viaje a través del tiempo con esta planta. Porque el tomillo, que es una planta tradicionalmente mediterránea, es mucho más que un simple condimento de nuestra cocina, más del mar y nostrum. Esta pequeña planta, pero también poderosa, ha estado con nosotras realmente desde la antigüedad, no solamente realzando nuestros sabores, los sabores de nuestros platos, sino también cuidando de nuestra salud. Y es que comenzamos nuestro viaje por el sur del Mediterráneo, en el Antiguo Egipto, donde, fíjate, el tomillo ya se consideraba una planta milagrosa. Y de hecho se utilizaba como un guento para purificar el aire, o incluso para purificar los espacios donde se embalsamaban los cuerpos, en los rituales de embalsamamiento. ¿Te puedes creer? Fíjate, ya se utilizaba no como para limpiar, como para protegernos de patógenos. Ya se relacionaba en aquella época su capacidad para ayudar a nuestro sistema inmunitario, y fíjate, pues se utilizaba justo eso, ¿no? Para mantener a raya los patógenos. Que si te imaginas más o menos cómo debió ser una tumba egipcia en aquella época, pues patógenos seguro que había unos cuantitos. Bueno, venga, continuamos el viaje, fíjate, ¿no? Los egipcios ya utilizaban el tomillo. ¿Quién más utilizaban el tomillo? Pues los antiguos griegos. Entonces, si volvemos, ¿no? Si echamos la vista atrás y nos vamos a Grecia, a la antigua Roma, bueno, pues ahí el tomillo era conocido por sus propiedades medicinales. Los griegos y los romanos lo utilizaban para aliviar problemas respiratorios, para aliviar dolores articulares. Algo que además hoy quizás nos resuene, porque cuando buscamos alivio natural de estos síntomas, sobre todo a nivel gripe, etc., casi siempre, si buscamos en Google alguna infusión, alguna cosa para resfriar los gripes, pues te vas a encontrar al tomillo por ahí. O sea que fíjate, ya desde entonces se utilizaba para esto. Pero si seguimos avanzando y ya llegamos a la Edad Media, el tomillo se convierte en un elemento esencial. Ya no solamente en la cocina, sino también en la medicina. Mira, imagina que nuestras antepasadas lo utilizaban para conservar alimentos. Antes te decía que en el Antiguo Egipto se utilizaba como para poner a raya los patógenos. Bueno, pues fíjate, si lo utilizamos para conservar los alimentos, para que no se pudran, para macerar incluso alimentos, pues qué interesante esta propiedad del tomillo, de mantener a raya los patógenos para esto. De hecho, yo que soy de origen andaluz, yo soy malagueña, las aceitunas tradicionales malagueñas, para hacer la maceración, se utiliza tomillo. Entre otras especies se utilizan también ajos, se utilizan más cosas. Pero fíjate, el tomillo forma parte de esas mezclas que se usan. Incluso se usaba también como amuleto protector. He leído por ahí que lo llevaban los caballeros en la batalla, llevaban una ramita de tomillo. Así que imagínate, a partir del siglo XVII, XVI, esta planta, que originalmente es mediterránea, se extiende por toda Europa. Y aquí viene algo interesante, porque en 1725 o así, se descubre su aceite esencial, que ahora hoy en día se conoce, se utiliza por sus propiedades antisépticas. Se utiliza no solamente como el aceite esencial, sino el principio activo para cremas, además, productos de la industria cosmética, productos farmacéuticos, de cuidado personal. Fíjate, desde 1725 que lleva usándose. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? El poder de las plantas. Bueno, déjame contarte una pequeña leyenda sobre el tomillo, que quizá no conocías, y es que en la Antigua Grecia, bueno, donde se decía que brotó, ¿no? En la Antigua Grecia, por ejemplo, se decía que brotó de las lágrimas de Elena de Troya. Esto me pareció como súper bonito y te lo quería transmitir, ¿no? También se ha relacionado, bueno, porque son historias cristianas, que lo relacionan con el Santo Grial, como te decía, era como un amuleto de protección, ¿no? Que se utilizaba, pues eso, ¿no? Los caballeros, cuando iban a la batalla, o incluso en la tradición gitana también se considera una planta sagrada. O sea, que realmente el tomillo, ¿no? Esas propiedades que tiene de alejar lo que nos enferma, ¿no? Que antiguamente, pues quizá se podía interpretar con alejar el mal. Fíjate, ¿no? Le ha dado también como todo ese poder. ¿Te parece increíble, no? Que esta planta tan pequeñita haya jugado un papel tan importante, tan grande, ¿no? En nuestra historia y, bueno, y bienestar, ¿no? La historia de la salud y del bienestar humano. Bueno, pues el tomillo no es solamente un condimento. En realidad es todo un legado de salud, fíjate, ¿no? Desde hace cuánto que se lleva usando. Vale, y quizás te preguntes, ¿vale? ¿Cómo es mejor tomar el tomillo? Bueno, pues yo te recomiendo que, sobre todo, lo incluyas en tus infusiones. Siempre y cuando no estés embarazada, pues es una planta que, en realidad, bueno, no es que vaya a hacerte ningún daño, pero cuando estamos embarazadas ya sabemos que hay que tener como un poquito más de cuidado con todo esto y siempre preguntar caso por caso, ¿no? A nuestro profesional sanitario de confianza. Si eres muy golosa, pues esa infusión te la puedes tomar con un poquito de miel. Aunque yo te recomendaría que mejor que no. No, piensa que los principios activos de las plantas trabajan mejor cuando están solos. Cuando añadimos azúcares, por más naturales que sean, o sea, no porque le añadas azúcar blanco va a estar peor y le añadas miel va a estar mejor. Es que en el fondo le estamos añadiendo, pues piensa que a la reacción química, ¿no? Donde está, bueno, pues, digamos, disolviéndose de la planta al agua, disolviendo todos esos principios activos, pues estamos añadiendo más sustancias, o sea, estamos complicando un poquito más esa reacción. Así que yo te recomendaría que lo intentes evitar, que te lo tomes, bueno, pues así, sin azúcar, si puedes. Entonces, como te decía, la infusión es fantástica, yo creo que es mi forma favorita de tomar el tonillo. Lo puedes tomar sobre todo cuando tienes tos, ¿no? También las infusiones de tonillo van fantásticos cuando tenemos digestiones pesadas, sobre todo cuando tenemos la tripa hinchada por la tarde. ¿Sabes esta sensación de que se me hincha la tripa, de que me levanto por la mañana con el vientre plano y a medida que avanza el día se me pone así la barriga como de embarazada? Bueno, pues en estos casos, la infusión de tonillo por la tarde puede ser fantástica. O sea, también se puede utilizar de manera tópica, ya no de manera interna, sino de manera tópica en decocciones, es decir, hirviéndolo durante más o menos pues una cantidad de tomillo considerable, un manojo, ¿no? O si está picadito, pues podían ser tres cucharadas soperas, por ejemplo, bueno, pues hirviéndolo durante 15 minutos para luego, por ejemplo, usarlo como loción. Lo podemos usar con un algodoncito como loción en la piel, por ejemplo, si tenemos acné, porque como hemos dicho que mantenía los patógenos afuera, pues el acné en el fondo hay una disbiosis bacteriana en nuestra microbiota cutánea, pero también lo podemos utilizar para el cabello, ¿no? Si tienes caspa, ¿no? Etcétera. Es un tónico también para el cabello fantástico. También podríamos utilizar enjuagues de tomillo, es decir, esta de cocción, ¿no? Que esto no se traga, no se bebe, porque está muy concentrado, demasiado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se puede utilizar para hacer enjuagues de garganta, que luego escupes, ¿no? Obviamente no te los tragas. Pero para hacer, por ejemplo, enjuagues de garganta, pues esto te va de maravilla si tienes dolor de garganta, ¿no? Incluso anginas o, bueno, pues un poquito de infección o toses y escupes un poco de flema, todo este tipo de cosas. Se hace una decocción, así como te decía, ¿no? Con ramillete de tomillo. Si vas a hacer gargaras, le podías incluso añadir un poquito de sal y una cucharadita de vinagre para así mantener un pH y ponerle más difícil a todos estos patógenos que se están aquí haciendo, ¿no? Se están aquí haciendo su casa, bueno, pues ponérselo más difícil y hacer también como que salga. Por supuesto, pues el tomillo lo puedes utilizar como condimento en las recetas. Yo qué sé, si preparas cualquier tipo de, no sé, de fermentado en casa, le puedes añadir un poquito de tomillo, pero incluso, pues yo qué sé, para cuando vas a comer algo de proteínas, por ejemplo, con carne, con pescado, es interesante poner un poquitín de tomillo porque, pues eso nos va a ayudar a digerir mejor las proteínas. Pero bueno, esto hablando del tomillo. Venga, vamos con la segunda, el jengibre. Pasemos al jengibre. El jengibre es otra planta increíblemente poderosa. Fíjate, además de dar sabor a los tés, a las comidas, el jengibre es un antiinflamatorio natural y un estimulante del sistema inmunológico. El jengibre no es mediterráneo, es originario de las regiones, así como más tropicales, ¿no?, de oriente. Y podemos encontrarlo tanto fresco como en polvo, como en curtido también, ¿no? El jengibre encurtido, por ejemplo, se toma mucho en Asia, lo ponen muchas veces, ¿no? Cuando vas a comer sushi lo ponen así como encurtido, te ponen un poquitín al lado del wasabi, un poquito de jengibre encurtido. Y bueno, es un tesoro nutricional, en realidad, tanto para la cocina asiática como para todo el que lo meta en su cocina, en cualquier lugar del mundo donde esté, ¿no? No solamente enriquece nuestros platos, ¿no? Déjame contarte que es un top de las cocinas. Todos tendríamos que tener un poquito de jengibre en casa porque realmente enriquece muchísimo nuestros platos y nos da, o sea, no solamente nos da como este gustito, ¿no?, que tiene un punto picante, alimonado, ¿no?, sino que es mano de santo para aliviar problemas intestinales, incluso náuseas, incluso vómitos. Ahora te contaré un poquito más sobre esto, pero bueno, sí que quiero decirte también que va fenomenal como antiinflamatorio natural, incluso como antiséptico, también mantiene a raya los patógenos y especialmente para nosotras, esto que te he comentado le vale bien a todo el mundo, pero si pensamos un poco en salud femenina, nos ponemos las gafas de la salud hormonal femenina, para nosotras especialmente el jengibre puede ser un aliado impresionante cuando queremos aliviar las náuseas del primer trimestre de embarazo. O, por ejemplo, si tenemos síndrome premenstrual, esta sensación, ¿no?, de que me he hecho mucho, a nivel digestivo todo va mal, no me encuentro, ¿sabes?, como muy bien, o incluso tengo dolor menstrual, ¿no?, nos puede venir fenomenal. Y también para, como te mencionaba, ¿no?, justo antes que te hablaba del dolor menstrual y te hablaba de la hinchazón, pero también la hinchazón digestiva, es decir, cuando, por ejemplo, tenemos una digestión pesada o una comida así como muy copiosa, ¿no?, y tal, el jengibre fresco, como tiene enzimas proteolíticas, que tú dirás, ¿esto qué es?, vale, son enzimas que ayudan a descomponer las proteínas, o sea, es decir, cuando comemos carnes, cuando comemos pescados, o si, yo qué sé, o si hay algo que nos sienta especialmente, ¿no?, porque es muy proteico, que nos sienta, pues, como muy pesado, incluso con las legumbres, bueno, pues, el jengibre es una maravilla para después, ¿no?, sobre todo si luego vemos que tenemos una digestión así como un poquito pesada, un poquito incómoda después. Lo podemos tomar de muchas formas, en infusiones, añadido a recetas, por ejemplo, como hacen en Asia, ¿no?, que lo añaden muchas veces a los wok, a los curries, ¿no?, lo añaden a muchísimas cosas. Lo podemos poner en nuestro zumo, yo qué sé, incluso lo puedes encontrar, como te decía, encurtido, en forma de tintura, en cápsula, bueno, en fin, de millones de maneras. Mi forma favorita, aparte de incluida en la alimentación, es como infusión. Yo te lo recomiendo como infusión. Una infusión de jengibre con limón, por ejemplo, es un excelente hábito, ¿no?, para comenzar el día. Para mimarte, por ejemplo, también en una tarde fría, o incluso después de una comida copiosa, ¿no?, con amigos, vas a comer con la gente, o después de Navidad, Nochebuena, etcétera, pues una infusióncita después de comer, en lugar de un café, que ya sabemos que el café después de comer nos puede robar un poquito de calcio y un poquito de hierro de la alimentación. Bueno, pues una infusión de jengibre, limón, o solamente con jengibre, nos puede ayudar a digerir muchísimo mejor. Sí que tengo que recordarte que aunque el jengibre es generalmente seguro y además es beneficioso y lo puedes tomar incluso aunque estés embarazada, durante el embarazo, durante la lactancia, o incluso si tienes úlceras gastro-denales, pues ten cuidadito. Es decir, como siempre, tú ante la duda pregúntale a tu profesional sanitario de confianza y nunca, nunca lo tomes porque te lo haya dicho una publicación de Instagram, una publicación de TikTok, un episodio del podcast como este, o bueno, lo que sea, ¿no? Simplemente no te tomes ninguna de estas informaciones como consejo médico. Esto yo sé que es de cajón, yo sé que tú lo sabes, pero siempre está bien recordarlo, ¿vale? Venga. Seguimos, que nos queda una planta. Vale, vamos con la tercera. La equinacia. Fíjate, me la he dejado para el final, pero yo creo que es la planta más famosa cuando vamos a buscar en Google cualquier cosa sobre propiedades estimulantes del sistema inmune, cómo cuidar tu inmunidad, cómo prevenir, yo que sé, resfriados, etcétera, etcétera, ¿no? Si la buscas, esta planta es como la top. Y si la investigas un poco, vas a leer muchísimo, muchísimo, muchísimos artículos de investigación, verás que está, no como muy, bueno, pues está muy, muy estudiada, ¿no? Realmente vas a ver que va bien para cuidar las defensas naturales, va bien para ayudar a protegernos de los resfriados, gripes, yo que sé, COVID, neumonía, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? E incluso reducir la gravedad de los síntomas si ya estamos enfermas, que esto es otra, porque muchas cosas pueden servirnos, ¿no? Así como para, no, como prevención, pero claro, una vez ya estamos mal, ¿qué hacemos? Pues la equinacea puede ser interesante. Hemos hecho, hemos hablado de una planta del Mediterráneo, hemos hablado de una planta de Asia, vale, pues esta planta es del otro lugar del mundo, es una planta nativa de América del Norte, de hecho, desde tiempos ancestrales, ¿no? Las tribus nativas la utilizaban, pues por ejemplo, para el dolor de muelas, ¿no? Para las mordeduras de serpiente, fíjate, incluso se utilizaba como antibiótico natural, de hecho, la medicina occidental del siglo XIX la utilizó mucho como antibiótico natural, luego ya salieron los antibióticos, quiere decir, más de laboratorio y entonces esto ya dejó, la equinacea dejó de utilizarse, pero todo esto hizo que ganara muchísimo reconocimiento, ¿no? Pues para la capacidad que tiene, ¿no? En el fortalecimiento de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Etcétera. Como te contaba antes, es muy, muy buena, o por lo menos se utiliza mucho, para prevenir o para tratar resfriados, gripes y otras infecciones respiratorias. Además, también va muy bien para todo lo que son problemas dermatológicos, incluso, por ejemplo, para prevenir la aparición de herpes, que ya sabes que los herpes pues suelen aflorar cuando nuestro sistema inmune se resiente, cuando hemos pasado por un periodo de estrés, cuando estamos en determinado momento del ciclo menstrual y esto te sonará porque en el episodio anterior ya estuvimos hablando sobre esto, ya estuvimos hablando sobre el sistema inmunitario en femenino, con la mirada femenina, porque para algunas cosas somos más resistentes y para otras pues oye, es que nos tocan todas las papeletas siempre. Entonces, no es casualidad que las chicas que tienen tendencia a que les salgan herpes, por ejemplo, herpes en el labio, etcétera, siempre te salgan en el mismo momento del ciclo menstrual. Esto si te suena, pues en el capítulo anterior ya vimos por qué. Bueno, pues la equinacea va bien para prevenir que esto ocurra, para protegernos, para fortalecer, como decíamos, nuestro sistema inmunitario. Vale, maravilloso, Marta, me has convencido. La equinacea es estupenda. ¿Cómo nos la tomamos? ¿Cómo podemos incorporarla? Muy fácil. Mira, la puedes encontrar lo mismo en el mercado de muchas maneras, como infusión, como tintura, como pastillas, como extracto, como jarabe. Hay una marca que a mí me gusta mucho que es Vogel, V-O-G-E-L, escrito así, Con V, que la comercializa de súper buena calidad. De hecho, si te interesa, échale un vistacito a cualquier producto de equinacea que vas a ver en la web de naturitas.es, donde además puedes aprovechar mi código de descuento que es foodgreenmood10, todo en mayúsculas y el número 10, porque ya sé, también tienes un descuentillo, no te ahorras un dinero, porque tiene muchísimos, hay muchísimos productos de la marca Vogel y de otros sobre, bueno, con equinacea, etcétera. Yo lo que sí que te diría es que, por ejemplo, para temas de resfriados y para temas, sobre todo, más respiratorios, te recomendaría que la busques mezclada con propóleo. Del propóleo no he hablado, pero bueno, ya hablaremos más adelante porque es mucho más potente la mezcla equinacea y propóleo. Por eso algunas marcas la comercializan así. Vale, hemos hablado del tomillo, hemos hablado del jengibre, hemos hablado de la equinacea. ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Te ha gustado? ¿Te está inspirando? Cuéntame, ¿usas habitualmente alguna de estas plantas? Déjamelo en los comentarios porque me interesa un montón. Además, me gustaría que me recomiendes alguna otra o que me digas si te gustaría que hablara de alguna planta en concreto, pues por ello que sé, has escuchado por ahí que puede ser interesante, que es buena para X o para Y y quieres que vaya ampliando más información. Y también te quiero decir que si estos podcasts te gustan, si tienes alguna amiga, alguna hermana, prima, madre, compañera de trabajo, compañera del gimnasio, yo que sé, que creas que le pueden servir, pues compártelo mi contenido. Dile que se suscriba, no sé, compártelo mi Instagram, compártelo este email o este episodio, mejor dicho. Y así también, bueno, pues me podrás ayudar a seguir ayudando a más mujeres. Y ahora ya sí, lo dejo aquí, no quiero despedirme sin recordarte que cuidar de nuestras hormonas es imprescindible también para nuestro equilibrio inmunitario. Espero que este episodio te inspire un poquito más a mimarte como te mereces. Muchas gracias por escucharme y te deseo una estupenda semana. Hasta la próxima. Chao.